Ismael Salas disparó su primer cuadrangular de la temporada en la derrota de su equipo los acereros de Monclova ante generales de Durango por pizarra de 12 carreras por 10. Salas disparó su bola cerca en la cuarta entrada y durante el encuentro produjo par de anotaciones, conectó dos imparables y anotó en una ocasión.